Hola que tal bienvenidos a las predicciones para los famosos y bueno en esta ocasión vamos a hablar del diamante negro Roberto Palazuelos que bueno se va a presentar será presentador más bien en un reality el reality que se va a llamar el hotel de los famosos vamos a ver cómo le va a ir y bueno va a haber mucha tela allí mucho chisme mucha mucha intriga y muchos trapitos al sol y no con él sino con todas las personas que van a estar alrededor de él definitivamente le va a ir bien sólo que si podrían surgir pleitos o conflictos con otras personas sin embargo esto va a dar mucho 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 por meses de cosas de que hablar entonces va a estar bueno yo creo que no me lo voy a perder no me lo voy a perder para echarme el chismecito a gusto de los famosos gente bonita los invito a que me sigan en mis redes sociales arcano bazar esotérico donde pueden encontrar tarot magia metafísica y de todo un poco no 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 ¡Gracias!